Dos, ¿no? Se ven, los últimos dos, se ve uno detrás del buggy, hacia la derecha Y ese que pasa Hola amigos, el día de hoy voy a comentar una partida de PUBG Mobile No la pude, pues, comentar en vivo cuando estaba jugando la partida Porque estaba jugando de madrugada, ¿vale? Y, este, y pues haría mucho ruido Entonces, este, la voy a comentar, la grabé con el móvil Bueno, si no, ¿con qué otra cosa, mamin? Eh, pero, este, quedó bien, pues, quiero, me gustaría que la vieran Este, tengo un programa en el móvil para grabar, eh, bueno, para transmitir en vivo Y que al mismo tiempo se vea tu cara con la cámara frontal Pero si lo hacía así, la toma si iba a ver, este, lagueada El juego si iba a ver lagueado Así que, pues, nada más capturé el video, no me grabé yo Así que, por eso estoy grabando ahorita Vamos a reproducirla Y la voy a ir comentando conforme avanzando Bueno, pues, me tiré, ¿no? En cierto punto de la partida, quitamos eso Gracias Este, me tiré para que, pues, no Nadie me matara Yo, la verdad, no pensé que fuera a quedar así la partida No estoy seguro si hubo bots que contribuyeran a Al, al buen desarrollo de la partida Pero, bueno Ahí va el avión Este, hasta el momento había 68 Ahí Y no llevaba ningún, ninguna kill Ajá, bueno Avanzamos y, pues En lo que avanza la partida, recordarles que Los sorteos se hacen los días sábados o domingos Tratamos lo más posible que sean los sábados Pero, a veces no se puede, no está en nuestras manos A veces, ¿qué puede ser en sábados? Yo sé que es más cómodo para todos Porque incluso nosotros tenemos actividades los lunes Y tenemos que levantarnos temprano o cosas así En especial Billy Y, bueno, también Billy ya organizó dos torneos Uno fue el día de ayer Bueno, hoy es miércoles Este, ayer martes Y el otro día fue el día lunes Vale, lunes y martes de esta semana Espero que este video se suba Hoy miércoles Este, o mañana jueves Este, pero Ya organizó dos torneos Quedaron bien Muy, muy, muy entretenido Yo entré al primero Al segundo ya no pude entrar Y yo quedé en tercer lugar Estuve un poquito ahí Echándole la La maña, ¿no? Al camper Este, escondiéndome y todo Pero Al final Lo dimos Lo dimos casi todo Espero que vean el directo Para que vean quién me mató Estuvo, estuvo bueno Este Hice el directo también Al mismo tiempo que Que jugaba yo en el torneo Se me lagueaba un poco el celular Pero todo 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 Perfecto, ¿no? Estuvo Decente Mi actuación Dentro de lo que cabe Este Bueno Creo que traía una SCAR Aquí en el En esta partida Y Este Estaba jugando en modo solitario, ¿vale? No lo había aclarado Pero pues ya se vio en la pantalla Y una UCI También traía Este Lo empecé a grabar Dije traigo buen loot ¿No? Decente Un casco nivel 3 Madre mía Ahí se me va el dedo, ¿no? Se me va el dedo de repente Y disparo Este Mi mochila nivel 2 Casco nivel 3 Y Este Chaleco nivel 1 Este Ningún Aquil Andamos Este Rodeando un poquito La zona roja Porque Nos iban a A caer los explosivos En la cabeza, ¿no? Una vez sí me pasó y No quiero que se vuelva a repetir En una ocasión Este Mate a dos tipos No, esa no lo grabé Pero mate a dos tipos Me bajé de la casa Este Estaba en la zona roja Y dije ¿Qué diablos? Voy a correr No me pasa nada Nunca me ha pasado nada Y justamente saliendo De la casa Me cayó una bomba En la cabeza Desafortunadamente Bueno Pues, ¿qué más? Nada Este Esta partida la grabé Antes de que yo Reiniciara De fábrica Bueno, restaurara de fábrica Mi teléfono Y todavía tenía Esas cositas ahí Para asomarte, ¿no? Arriba de De la balita De la izquierda Aquí abajo Aquí Más o menos Por ahí Por ahí abajo Este Esas cositas Y ahorita ya no las tengo No las he vuelto a poner Pero el celular Se me O sea, sí Sí va mejor, ¿eh? O sea, ayer que jugué en el torneo Por ahí estaba interfiriendo Algún archivo O algún Algún archivo De algún otro programa De algún Del sistema Incluso del sistema Android Podría estar interfiriendo Entonces el restaurar Mi teléfono De fábrica Funcionó bastante Para Para poder Hacer que mi teléfono Fluyera más, ¿no? En el juego Este También Eliminé algunos programas Bueno, ya no reinstalé Otros programas Que Estaban ahí Nada más Este Que alguna vez Los utilicé Pero Jamás Los volví a usar otra vez Este Entre Memoria caché Etcétera Entonces Si alguna vez Les pasa eso Con su celular Que se vuelva lento O cosas así La solución es Respaldar Lo que En una computadora O en otra memoria Toda la información Posible Todos los Los datos Que Que ustedes Necesiten Que ustedes Este Que sean importantes O que sean Irrecuperables De otra forma Tienen que respaldarlos ¿Vale? Y Después Eh Restaurar su teléfono De fábrica Y así Poder Tener un mejor Rendimiento O el rendimiento Que tenía Cuando su teléfono Era nuevo Eh Bueno Este Seguimos Looteando Un poquito No hemos encontrado Ningún enemigo Hasta ahorita ¿Verdad? Y ya son 41 Bueno Está interesante O sea Estuvo buena Y voy a subir Otra Donde Es un pequeño Corto No está tan largo El video Es un corto Donde Creo que fue El mismo día Lo grabé Eh Hay un bug Por ahí Grabé un bug Tuve la oportunidad De De que mi compañero No recuerdo Si fue en squad O en Buendo Mira Se escucha alguien ahí Este es un bot ¿No? A ver Atención Totalmente un bot ¿No? Los bots Normalmente Se quedan quietos Y disparan No disparan La ráfaga Disparan Una, dos, tres Balas Así en un intervalo Así como que Tan 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 ¿No? Así No disparan Como tú o como yo Que ven a un enemigo ¿No? Toda la ráfaga Entonces Este Mi compañero Provocó un bug No sé si ya se lo sabía Ahí hay un auto Pasó un auto Por ahí No sé si ya se sabía Ese bug Mi compañero No sé Pero incluso Me disparaba Y me Y me hacía que volteara Para Para que viera Mira Pero Gamin ¿Qué haces? Mátalo Gamin Bueno Gamin Falló Desafortunadamente A veces Me pongo Muy nervioso Y me Me sudan los dedos Un poco Y la pantalla Lo resiente Aparte de que La pantalla siempre Está caliente ¿No? Cuando estás jugando Vamos Ahí ¿Qué pasa? Lo matamos ¿No? Después de todo Y Y pues se me resbala A veces Este No No Mi pulgar No es muy preciso Para Apuntar ¿No? Y mucho menos Para Para disparar Vale Creo que ahí Se arma una balacera No recuerdo bien Queda 26 Y mate a 2 Ese no era un bot El que iba en el coche No era un bot Pero si era un jugador No tan experimentado Normalmente los bots No andan en coches Que yo sepa Andan a pie Y están vestidos De blanco Así como el anterior Mira Hasta incluso Trae una mira Por 8 O sea Los bots No te dejan Cosas tan valiosas Miras por 8 Miras por 4 O por 3 No alcance a ver Que por cierto Me parece una buena idea La actualización Mira Trae una SCAR Una DP No Un bot casi no trae eso Me parece una buena idea Lo de la actualización Donde ya no puedes ponerle Miras por 8 A cualquier arma ¿No? Ya Ya nada más A los rifles Y es una buena idea Porque estaban Como dicen los españoles Estaban muy rota Macho Estaban muy rota Cualquier arma ¿No? Cualquier arma de ráfaga O metralladora Estaba muy Muy pesada ¿No? Muy injusta Con una mira por 8 Así que A las Este A los rifles Únicamente Ahora les puedes poner A mira por 8 Mira por 6 Mira por 3 Y las restantes A las demás armas O sea De 6 para abajo A las armas restantes Bueno Menos a la DP Me parece que la DP Nada más puedes meterle Este Mira por 4 Y por 2 Ahí creo que se me ha descontrolado Un poquito el auto Porque Este Le disparé Sin querer Bueno La zona Está Supongo que un poquito lejos Porque me llevé el coche Quedan 22 vivos Si Más o menos Más o menos Estaba un poquito lejos Y Bueno Se acerca un momento de tensión ¿No? Porque Mientras más cerrada Está la zona Y si hay muchos enemigos Aún Es posible que Que te mate ¿No? Que no puedas ganar tan fácil Es importante En este tipo de juegos Que tú ganes la altura ¿No? Que lo más alto que puedas Mira Ahí viene uno Y Gami no le da Ese es un bot ¿Vale? Ese es un bot También Los bots Normalmente cuando les disparas A distancia Hacen lo que se hizo Hacen lo que se hizo Se quedan quietos Por un instante Por un segundo O menos Después de recibir El primer balazo Y después Giran Y empiezan a correr En línea recta O corren tantito Hacia la derecha O hacia la izquierda Y se quedan parados Otra vez Y vuelven a hacer lo mismo ¿No? Regresan Hacen como Que dibujan La trayectoria De una cruz Algo así Ese también era un bot Bueno ¿Qué más pasa? Pues ya estamos Dentro de la zona Por ahí al fondo Se ve El drop Ya va cayendo El drop Muy lejos Normalmente Yo no me acerco A los drops Considero que Con lo que Tengo en ese momento Ya Puedo hacer Una partida Puedo Puedo jugar Decentemente Aunque no está De más ¿No? Por ahí Tener un arma Especial O una ventaja De más En los drops Pero es muy arriesgado Muy muy arriesgado Te recuerdo Si tú no tienes Este juego Si tienes Un celular Con Dos gigabytes De ram Al menos Y dos gigabytes De almacenamiento Libres Por ahí se acerca Un coche Puedes Instalarlo Y jugar Con nosotros En algún momento Madre mía Que Windows Windows me quiere liar Esto Windows Tranquilo Estamos en la orillita De la zona roja Y en la orilla También de la De la Del límite Del punto Ahí va uno Ahí va uno Gamin Gamin Ahí va uno Corriendo Ya lo viste ¿Verdad? Ahí va Y Madre mía Ese no era un bot Los bots No van desnudos Considero yo O semi desnudos Ese le faltaban Los pantalones Pero estaba Ya estaba tocado Porque Con un tiro Murió Ni siquiera Le di en la cabeza Entonces No era un bot Porque un bot De haberse peleado Con De haber luchado Contra otro Ay perdón Es que acabo de comer De haberse peleado Con otro Con un jugador Seguramente El jugador Hubiera ganado A menos Que hubiera sido Un jugador No tan experimentado Pero lo dudo mucho Hubiera matado A ese bot No lo hubiera dejado herido Y el bot Jamás hubiera ganado La pelea Los bots Son muy tontos Al menos En el nivel En el que estoy jugando Aún Sí Que creo que Ahorita estoy En plata 2 No he subido mucho En modo Solitario Porque Normalmente juego Con mis amigos En squad Con Billy Y Scotty Y Por ahí de repente Chul Yolotonsky Y The Tank Voy a un coche Por ahí me acuerdo Por eso estaba apuntando Hola Así que Si tienes la oportunidad De que tu celular Reconozca O pueda Soportar Este juego Descárgalo Te lo recomiendo Te lo recomiendo Te vas a divertir El juego Se adapta A tu nivel Te pone con jugadores Nuevos Con jugadores No experimentados Para que tengas Una experiencia Desde la primer partida Una buena experiencia No hay nadie No hay nadie Prefiero tirarme Porque estoy en la orilla De la zona Quedan 10 Y la zona Ya está muy cerrada Entonces A veces A veces no sabes Ni donde te llegan Los balazos Bueno Entonces En En modo Escuadrón O Squad Ya soy un poquito Más Más arriba Me parece que soy Platino Platino 3 Algo así Pero eso es porque Gano partidas Con mis amigos En conjunto Hacemos muy buen equipo Y aunque Esa si la liamos Se detuvo la grabación Madre mía Bueno Estamos En este momento Estoy Tirado Bueno Decía que A veces con mis amigos Pues la liamos Pero si jugamos Lo mejor posible Este Pero ahí vi disparos Por eso Intenté Ver quién estaba A estas alturas Lo más conveniente Es tirarse ¿No? Porque Todos están Esperando a ver Quién se levanta Mira ahí va un coche Un boogie boogie Se va a ir hasta allá Y Gano intenta Hacer de las suyas Pero Creo que mi arma No tiene ¿Cómo se dice? La culata ¿No? Para que esté fijo Para que esté fija La Para que no se mueva Tanto al disparar Bueno Pues tenemos que acercarnos Aunque Es muy arriesgado Se ven balazos Y si vas corriendo En campo abierto Por la altura En la que están Los disparos Que en esas casas Del frente Ellos están más alto Pues te alcanzan A ver cuando vas corriendo Así que Es muy riesgoso Pero bueno Ahí me tiro Observo por las ventanas A ver si en las ventanas Hay alguien Y Si no pues De todos modos Seguimos avanzando Tenemos 47 segundos Ahora Antes de que se cierre La zona Vale Entonces Creo que lo que Lo más conveniente Ahorita es Seguir arrastrándose Y Ir rodeando ¿No? Porque si vas de frente A las ventanas Pues te van a ver Entonces Tienes que encontrar Un Un punto ¿Cómo se dice? Un punto ciego Se dice ¿No? Para que No te vean También ahí es muy riesgoso Pero corremos Y así podemos Cubrirnos atrás De la casa En lo que Si es que nos Alcanzan a ver Pues Tardan un poquito En apuntarnos Aunque ya conocen Nuestra ubicación No nos vamos a meter A la casa Y lo decidí Así porque La zona ya viene Encima Igual Nos tiramos Un poquito Abajo Para que Este No tengan Ángulo De disparo Los enemigos Quedan 6 Hasta ahorita Me parece Que solo He matado A un jugador ¿No? O dos Uno o dos De esos cuatro Los demás Eran bots No tiene Gran importancia Creo que Iba corriendo Uno arriba No sé No alcanzo A ver bien Este Recuerden Que son Gráficas Pequeñas De celular Así que Lo van a ver Un poquito Pixelado Y la zona Ya se cierra Más A menos Que seas Muy bueno Tienes que correr Y arriesgarte Y Y disparar Y Ir por ellos ¿No? Pero Como no somos Muy buenos Como no soy tan bueno Entonces Prefiero así Nos acercamos Arrastrándonos Hay que cuidar No ir por las partes Planas Por las partes Digamos Sin césped Sin pasto Hay que ir por las partes Donde hay pasto Para camuflarse De hecho En la descripción Del mapa Cuando lo escoges En el menú principal Te dice que Que si quieres Zonas camufladas Que escojas Este mapa Que es de pasto Donde hay mucho pasto Y si no Pues que escojas El de desierto En lo particular A mi me da igual En los dos Me divierto mucho Pero en este Es el que En el que se juega Más Por Por haberse Pues lanzado Primero Ahí se ven balazos Cuando estás tirado Pues no puedes Levantar mucho Es como en la vida real No puedes Este Levantar tanto Los brazos Porque si no Quedas sin apoyo De los codos No puedes Apuntar muy arriba Y lanzo una granada Nada más Pues para Un poquito Para Despistar Y un poquito Para poder acercarme Sin que me vean Vemos Si hay movimiento Esperamos Y como no vemos Movimiento Corremos La nube de humo Nos puede apoyar Ahí Para entrar En la zona Y ya estamos Cerquita De la zona Estamos atrás De un árbol Bien Ahí ya estamos En zona Escuché disparos Pero no me arriesgo Porque no sé Si Solamente Esos disparos Son para Despistarnos A los demás O para O porque si Están combatiendo Ahí va uno Corriendo A la derecha Pero creo que No lo vi No en ese momento No lo vi Porque miren Hasta giro La cámara Para buscarlo No lo veo Yo creo que No hubiera llegado Más lejos Si lo hubiera visto Porque Me levanto Le disparo Y probablemente Si lo llego a matar El que está en la casa Me hubiera matado Porque hay alguien En la casa De ahí se ven Los disparos Hasta el momento No sabía Si estaba En la casa Pequeña De la derecha O en la De al lado Entonces Digo Bueno Lanzo una granada Para poder Despistar un poco Si En el caso De que Estén Cualquiera De las dos casas Que piense Que estoy Allá afuera Entre las dos casas Y se asome Vale Ya también Modifiqué La mira La sensibilidad Porque Ahí en ese momento Cuando estuve Pues este Jugando Esa partida La sensibilidad Estaba baja Bueno Estaba por default Siempre la he jugado La había jugado Por default Apenas Ayer que estoy jugando Otras partidas Ya la modifique Un poco Porque si tarda En girar Y a veces Eso es lo que Hace que Me den cuello Vale Tengo que estar Revisando esto Porque Se me detuvo La grabación Hace rato Vale Entramos Despacio En zona Seguimos tirados Pero nos baja Mucho ya Entonces Decidimos correr Y arriesgar Un poco más Tenemos Suficiente Medicina Y es muy arriesgado Porque estoy En campo abierto Aunque esté tirado Si me ven de arriba Me vuelan Ahorita traigo Creo que Todavía Energetizante Así que Me va a ir subiendo Poco a poco La vida Y esperamos Hasta ahí Ya no sube Más la mira Pero es suficiente Para ver No echamos otra Mira ahí está Lástima que me estaba Tomando Y ahí Se me revuelven los dedos Me pongo Un poquito Nervioso Entonces Se me va Pero igual De igual forma Que cuando Estaba atrás Del auto Si le hubiera Mira ahí hay otro Arriba Ya no puedo Subir más La mira Decido retroceder Y entro Salgo de zona Entonces Aquí viene lo bueno ¿Vale? Este Me escondo ahí Ahí exactamente Ahí me escondo Y se ven pasos Incluso se ven Dos ¿No? Se ven Los últimos dos Se ve uno Detrás del buggy Hacia la derecha Y ese que pasa ahí Y lo aniquilamos ¿No? Ahí se escucha mi risa El programa Que usé Para grabar esto Solamente Graba el micrófono Del celular No graba el juego No graba el audio Del juego Entonces Lo intenté Poner con un volumen Considerable También para que no No se escuchara Tanto escándalo Y no me pude reír Tan fuerte Pero se escucha ahí Mi risa ¿No? Mi risa burlona La zona Está completamente Cerrada Entonces Estaba yo esperando Que O se asomara Por ahí O que lo matara La zona Estuviese Donde estuviese La zona Ya no se va a cerrar Más Ya está en ceros Es un duelo A muerte Completamente Quedamos Nada más Ya sabe que estoy No puedo salir No puedo salir De ahí Tampoco Si no Ya estuviera muerto Él ya hubiera ganado Así que Bueno Él me sigue buscando Quiero que se asome ahí Y dispararle Desafortunadamente Él tenía El mejor ángulo Desde allá afuera Hacia donde yo estaba Yo no lo vi jamás Y me sigo riendo Pero Le recordé a su mamá Bueno Ahí me dan unas medallitas Y nos damos Nos dan doble S Bueno Mala suerte Pues espero que les haya gustado Esta partidilla Que gané Este Voy a subir Todo el bug Ahí subo a plata 5 Ahorita ya subí un poquito más No he jugado mucho En solitario Bueno Suscríbanse Denle like Descárguenlo Para que podamos jugar Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós Adiós